Sofonías capítulo 2 Congregaos y meditad, o naciones sin pudor. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad más sedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Zod en pleno día, y Ecrón será desarraigado. Hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los sereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar, praderas para pastores y corrales de ovejas. Será que el lugar para el remanente de la casa de Judá. Ahí apacentarán en la casa de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Mahod, y los de nuestros de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo, y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Amod será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra. Campo de ortigas, y mina de sal, y asolamiento perpetuo, el remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrontaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros los de Etopia seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Siria, y convertirá a Ninive en asolamiento, y en Sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada todas las bestias del campo. El pelicano también y el erizo dormirán en sus tínteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desalación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Como fue asolada, hecha guarida de fieras, cualquiera que pasare junto a ella, se burlará y sacudirá su mano.